Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y hablando de empatía, muchos artistas urbanos se han solidarizado con su amigo Don Miguelo por la situación que está pasando. Y antes de la pausa estuvimos hablando un poquito acerca del caso de Don Miguelo. Ahora hablaremos de muchos de estos urbanos que han publicado fotografías con mensajes bastantes, te voy a decir, alentadores para Don Miguelo. Y también otros que han lanzado su bullita por ahí por personas que están hablando más de lo que deberían. Así es, el exponente de música urbana se ha unido. Ustedes saben que este género cuando uno de ellos es atacado se unen, se hacen ese lazo tan fuerte para salir de manera solidaria. Ayudar a estos artistas, ya sea de una manera u otra o expresándose a través de las redes sociales. Desde Morsa, La Para, Toxic Role, Lírico en la Casa, Chimbala, McBee, también Crazy Design, Bulleen 47, Chelo Chucky, El Lápiz Consciente. Reaccionaron incrédulos ante la situación que atraviesa Don Miguelo. Y ustedes saben que estuvimos hablando con respecto a la publicación de Menores de Edad, bailando sus canciones de un famoso Challenge, que también comentamos ahorita, de que hay pruebas de que tenían el consentimiento de sus padres, pero que ha llegado ya a una situación que se ha salido de las manos. Morsa, La Para, cuestionó que con tantos asesinos y violadores que hay en las calles, las autoridades se enfocan en los urbanos para hacer ruido. La música es para todas las edades. Tanto asesinos y violadores que hay, pero se enfocan en nosotros, los urbanos, para hacer ruido. Un niño de 10 años no maneja sus redes. Don Miguelo lo único que hace es trabajar y ayudar a los necesitados de su propio bolsillo, como muchos de nosotros en el medio artístico hacemos. Entonces, ¿cuál es el problema que un padre grave a su hijo bailando sin vulgaridad para que un artista de su preferencia lo comparta? No entiendo. Fue la publicación que hizo Mozart La Para. También, por su lado, Toxicro reconoció el gran corazón que tiene el urbano y deseó que pronto pueda salir de esto. Él escribió lo siguiente. Don Miguelo, tienes un corazón enorme. Todos los que te conocemos sabemos el gran ser humano que eres sin nada de malicia. Te deseamos lo mejor bajo esta situación. Crazy dijo también, lo que no entiendo es ver como gente del medio de comunicación siempre nos usan a nosotros los urbanos para que vayamos a sus programas de TV a ver o para poder tener un poquito de rating estos programas y arremeten contra los urbanos y para nosotros ir a su programa nunca hay problemas. Mis colegas, nunca pisemos un programa ni nada que tenga que ver con este doble cara. Al final, vivimos en un país que todos los buscan lo negativo. No es culpa de Don Miguelo que ese tema le guste desde al más joven al más viejo. La doble moral nunca se acabará y veo que desde hace un tiempo hay una vaina contra nuestro género. Sea quien sea que esté detrás de esto, envidiosos, moralistas y cínicos que vive el género urbano por siempre, Don Miguelo escribió Crazy, también lírico en la casa. Uno de sus comentarios fue, recientemente estrenó, Don Miguelo recientemente estrenó el tema, se hizo bastante viral y él dijo lo siguiente, yo espero que esto no llegue más lejos de todos, de todos conocen a este gran ser humano y los trabajadores que es, pero hay gente que le molesta eso y quieren estar azarando Don Miguelo. Estoy contigo siempre, escribió lírico. Y por último, Lápiz Consciente dijo, el pueblo está contigo, Don Miguelo, y tus colegas también estamos contigo. Fueron las publicaciones que hasta ahora muchos artistas del género urbano se han expresado ante la situación que está atravesando ahora mismo Don Miguelo por esta situación. Y no solo artistas urbanos se han pronunciado acerca de esta situación que pasa con Don Miguelo, como te dije al inicio del programa, también muchas figuras de la televisión, son presentadores y gente que son influencer, han subido su video o algún comentario defendiendo a Don Miguelo y no era para más, porque los artistas cuando se unen para algo logran su objetivo, su cometido, sí como dijo uno de ellos, que cuando le coge con los artistas urbanos, como que para tratar de buscar sonido o llamar la atención, pero una de las figuras de la televisión dominicana que puso un comentario, no fue específicamente muy positivo, fue el comediante Fausto Mata, Maggi, que publicó como siempre que le gusta estar ahí opinando de todo lo que pasa, subió una fotografía con este caption. Entonces, Don Miguelo, tú nunca te imaginaste que tu tema y qué fue, lo iban a coger para mover nalgas y tampoco te imaginabas que los envivos que hacías en las noches donde las mujeres enseñaban casi hasta las trompas de falopio, lo iban a coger para lo mismo. Entonces, y ahora me dicen que se suman presuntamente menores de edad y eso no eres tu propósito, ese no era tu propósito, debiste pararlo ahí, digo yo, dice Fausto Mata en este caso, pero nada, tú eres duro, tú saldrás de esta, yo también estoy cuidando mis hijas, dice Fausto, y dice él, Andy, que yo sí me busco problema, sabiendo muy bien que el comentario iba a traer reacciones de inmediata, tanto de los artistas urbanos como de otras personas por ahí, porque Buloba le contestó a Fausto Mata, tú supiste que ellos no se van a quedar callados. No, me sorprende, porque siempre van a ver este dime y diretes en todas las situaciones. Tú sabes que sí, en este caso, Buloba subió una fotografía de Fausto Mata y le puso, te estamos dando seguimiento, Fausto, te has cogido, te ha cogido con el género urbano, ojalá nunca pongas un huevo, como decimos aquí, porque te vamos a entrar como la conga en las redes. Pues Chelo Cha, claro que sí, puso un comentario, dijo, mano, casi todo el género le dio entrevista a este pana y ahora nos ataca. Sigue ahí Fausto Mata, le puso Chelo Cha en el comentario. Tú sabes que los artistas urbanos, cuando le da para algo, le da para algo y ahí no se acaba. Pero señores, también tenemos que reconocer que varios de los comentarios, varias de las cosas claves que han dicho, es verdad que los artistas urbanos, mientras más números tienen, mientras más son los temas de comentar, todos quieren que visiten su programa y ahí son elogiados, son las personas más talentosas, pero ahora cuando quieren también hacer daños, todos se unen para poder apagarle la luz artística a otros. También otro de los comentarios que usó uno de los artistas es que recuerden que las redes sociales de un menor no se manejan solas y si hay una publicación ahí es porque los padres están involucrados y ya nosotros también ahorita estuvimos hablando de que hay pruebas según el abogado de Don Miguelo. Entonces vamos a ver cuando se presenten estas pruebas y a qué va a llegar esta situación también, que yo creo que ya llegamos a una parte bastante lamentable, Don Miguelo se le va a conocer la medida de coerción, quiera Dios que esto no llegue a más lejos y que esto pueda resolverse lo más pronto posible. Bueno, si algo estuvo mal, que se solucione al igual, si no tuvo nada de malo también, que salgan a relucir cualquier cosa que pase, que salgan a relucir y que tomen esto de ejemplo otros artistas urbanos también, o que simplemente denuncien si algo está mal, porque no solamente Don Miguelo ha publicado videos así, entonces denuncien todo lo que está mal y si tiene que llegar a la justicia como ha sido este show de Don Miguelo, que llegue y que pase lo que tenga que pasar. Así es, Jaycee. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53.